Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Esparto 421. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. ¿Bromeas? Puedes hacer todo lo que te propongas, solo tienes que esforzarte hasta que te sientas orgulloso de tu progreso. Jamás bromearía con algo así, tú puedes volverte el más fuerte del mundo, solo debes de encontrar ese fuego que arde en el fondo de tu corazón. Hazme sentir orgullosa, demuestra que con trabajo duro puedes derrotar hasta el mismísimo demonio, solo debes atacar con el fuego que habita en tu corazón Izuku. Yo estoy segura de que cuando puedas usar ese poder que habita en tu interior, ni el mismísimo All Might podría hacerte frente, tú puedes Izuku, solo usa el fuego que habita en tu corazón. Cuando ya no te sientas capaz de enfrentarte a el obstáculo que tienes enfrente, recuerda por qué peleas Izuku, recuerda que siempre estaré ahí para apoyarte, mi lindo conejito. Un choque de puños y la batalla que decidía si los héroes iban a caer o seguir un día más, aún estaba en marcha Hidro y All For One, seguían su intensa batalla y lentamente Hidro estaba tomando el control, ya que con su habilidad de hacer partes de su cuerpo agua, podía esquivar sin problema los ataques de All For One. Hidro en un momento de descuido de All For One, lo tomó de su traje y empezó a girar rápidamente para luego, generar agua dejando a All For One atrapado en un tornado de agua Hidro. Si Senku estuviera despierto la batalla, ya hubiera terminado Hidro respiro hondo y después miro como el tornado de agua estallaba y de ahí salía All For One sin ningún rasguño y solamente empapado All For One. Vaya ataque más curioso y patético Hidro. Si, es malo usar técnicas de apoyo como ataque All For One. Eso solamente me indica que te has quedado sin ideas y que ya no tienes nada para atacarme Hidro. Mis ataques no son tan variados como los de mis compañeros sin embargo, tengo ataques que son más mortales All For One. Así, como cuáles. Hidro. Espero que tú también tengas una buena regeneración Hidro. Empezó a cerrar sus palmas y All For One pudo sentir como su cuerpo empezaba a ser comprimido por lo que rápidamente trató de quitarse el agua del cuerpo Hidro. Ahora vas a sentir como se siente el atún en la lata Hidro. Empezó a hacer más presión y All For One empezó a escuchar como sus huesos tronando y después cerró por fin sus manos y se pudieron escuchar los huesos de All For One por fin reventando Hidro. G, parece que ya acabé All For One, cayó al suelo y estaba aparentemente muerto por lo que Hidro se rodeó de una esfera de agua para poder descansar mientras que Lemillion seguía peleando con Shigaraki. La pelea del rubio y el peli blanco era muy intensa ya que Lemillion estaba haciendo uso de todas sus habilidades para poder derrotarlo ya que su super regeneración era demasiado problema y aparte su cansancio no era para nada favorable Lemillion le dio un fuerte puñetazo a Shigaraki en la cara para después tomarlo del cabello y golpearlo contra su rodilla mientras que Shigaraki trataba de tocarlo para ponerle fin a la batalla pero Lemillion era más rápido en hacerse intangible para no perder la batalla. El cuerpo de Lemillion se estaba desgastando demasiado rápido por lo que también apresuraba demasiado su victoria y eso podría generarle un descuido que podría lamentar demasiado Lemillion peleaba con toda la energía de su cuerpo pero parecía que la bestia de Shigaraki no se cansaba o sufría daño muy significativo así que eventualmente tuvieron una leve pausa para que ambos tomarán aliento y el que más aprovechó eso fue Lemillion Shigaraki. No peleas nada mal. Lemillion. Debo acabar con esto aquí y ahora, no puedo dejar que tomes el one for all Shigaraki. Estás perdido héroe, por más que te esfuerces en detenerme no lograrás hacer algo que en verdad me afecte, por más fuertes que sean tus golpes en cuestión de segundos ya habré curado ese daño por completo Lemillion. Pues entonces golpearé con más del 100% para detenerte Shigaraki. Mi cuerpo lo soportará pero dime el tuyo lo hará. Lemillion. Mi cuerpo podrá dar su última batalla en paz al saber que acabe contigo Shigaraki. Pues adelante entonces, Benny sigue enfrentándome, pero Lemillion utilizó su cuir cayendo bajo tierra para desaparecer de la vista de Shigaraki y poder darle un golpe sorpresa pero el peli blanco ya había memorizado una parte de la técnica de combate que usaba el héroe por lo que a la hora de salir rápidamente acercó su mano haciendo que Lemillion no pusiera a hacerse tangible ya que si lo hacía Shigaraki lo tocaría y todo acabaría. Lemillion seguía dando lo mejor de si en la batalla contra Shigaraki mientras que la batalla de Hydro y All4One quedó en pausa lejos de ahí. Las chicas habían podido liberarse de las esposas de agua que les había puesto Hydro y rápidamente trataron de ir a la batalla pero cayeron por el agotamiento Jin. Maldita sea, ahorita no podremos ayudar en sus peleas, ni siquiera tenemos energía para ir hacia donde están ellos. Hayami se quitó la máscara y se mantenía callada mientras que juntaba sus manos y en ellas empezaba a juntar todo el viento que podía para hacer una especie de bomba Jin. ¿Qué es lo que planeas? Hayami. Le voy a regresar la traición a Hydro pero el cuádruple de fuerte Jin. ¿Lo vas a atacar? Hayami. No, eso sería muy sencillo, para herir el orgullo de una persona hay que hacer que alguien que él considera inferior lo supere Jin. ¿Y qué harás? Hayami. Ya que no cree que Senko sea más fuerte que él, voy a generar la tormenta más fuerte de la historia aunque sea en una zona reducida y cuando caiga el primer rayo, golpeará a Senko y lo va a hipercargar y si Senko sabe jugar bien sus cartas, va a poder derrotar a todos los que están ahí en un abrir y cerrar de ojos Jin. ¿En serio? Hayami. No, la verdad es que no, pero si le dará la fuerza suficiente para rivalizar con las dos bestias que están ahí y con suerte va a poder derrotar a uno de ellos dejado la balanza en un un vs un Jin. Eso sí suena más lógico Hayami. Solo debo concentrar todo mi poder en este ataque, mover las nupes a la zona en la que ellos están peleando y después surgirá la magia y voy a hipercargar a Senko Jin. Eso es genial. Hayami. Aunque dejaré toda mi fuerza en el movimiento de las nupes y la tormenta, después de esto todo quedará en manos de esos dos tarados y le millón, si ellos no logran derrotar a esas cosas, nada lo hará Hayami siguió juntando todo el viento que podía en sus manos generando una gran esfera de aire y después, al ya tener un tamaño adecuado, la lanzó al cielo en la dirección en la que se estaba dando la batalla y al reventar se expandió alejando las nupes pero luego Hayami cerró sus manos y empezó a implosionar jalando las nupes hacia la zona de batalla y poco a poco se empezaron a hacer nupes más oscuras hasta que por fin empezó a llover. Hayami. Tenemos tormenta, nos faltan rayos Jin. Es bueno que hayas estudiando tanto Hayami. Las tormentas eléctricas se generan al tener electricidad entre las nubes, hay que lanzar electricidad y cargar las nupes Jin. Tengo una idea. Jin y Hayami empezaron a buscar una fuente inestable de energía y después de que lo encontrarán al tomar varios postes de luz y arrancar los cables lo lanzaron al cielo para cargar las nupes lográndolo un poco Jin siguió buscando una fuente de energía y al poder encontrar un generador de energía de una empresa lo arrancó usando su quickie después con ayuda de Hayami lo elevaron al cielo para poder cargar las nubes y generar una tormenta eléctrica una vez que vieron el primer rayo entre nupes y oro que cayó golpeando el suelo sonrieron y solo esperaron a que lo inevitable pasara los rayos empezaron a caer con las frecuencia ya que las dos chicas habían sobrecargado las nupes dándoles más electricidad de la que era necesaria para crear la tormenta eléctrica mientras tanto. Lemion estaba demasiado agotado al igual que Shigaraki y el combate de Hydro y All 4 One no se había reanudado todavía un rato cayó en medio de ambos sacándolos de su concentración y haciendo que tomen más en cuenta su alrededor notando la lluvia y los rayos cayendo por toda la zona haciendo que volten a ver a Senko pero este seguía tirado en el suelo aunque después vieron como un rayo le caía encima y al terminar Senko abría los ojos mostrando rayos saliendo de ellos Senko se levantó de golpe viendo como su cuerpo echaba rayos por brazos y piernas y miro a Shigaraki junto con Lemion después miro a All 4 One y el como poco a poco se levantaba y al verlo se mostró ligeramente sorprendido Senko miro el cuerpo lastimado de Nagant y fue hacia el pasando de largo a All 4 One y tomándola en brazos Senko creo que no debo ni preguntar quién hizo esto ya que es muy obvio quién puede tener este nivel de crueldad con una chica Senko volteó a ver por encima del hombro a All 4 One y después volvió a pasar junto a él aunque ahora se quedó en su espalda Senko espera unos momentos y volveré por ti All 4 One se giró rápidamente tratando de golpear a Senko pero este ya se había alejado demasiado y estaba junto con las chicas entregándoles el cuerpo dañado de Nagant para que lo cuidaran y curaran y en otros momentos ya había ido también por el de Himiko y también lo había dejado Senko regreso a la zona de batalla y miro a todos una última vez viendo también como Hydro salía de su esfera ya con algo de su energía restaurada Senko se empezó a rodear de rayos y todos se prepararon en caso de un ataque pero solo hizo una mini explosión a su alrededor y se fue impulsado hacia las nubes y no volvió a bajar todos se quedaron viendo las nubes pero lo único que veían eran rayos pasando entre nubes All 4 One aprovechó la pequeña distracción para atacar a Hydro lanzando esas raras protuberancias negras hacia él pero Lemillion actuó rápido y lo empujó para después hacerse intangible haciendo inútil su ataque Hydro se volvió a concentrar en la batalla volviendo a atacar a All 4 One aunque Lemillion ahora se concentraba más en esquivar era él el que necesitaba unos momentos para descansar Lemillion estaba agotado y sus movimientos lo hacían notar y Shigaraki trataba de aprovecharse de eso aunque no lo conseguía ya que Lemillion estaba intangible la mayor parte del tiempo tratando de aprovechar una oportunidad para darle un fuerte golpe que lo derrotara la batalla seguía a un ritmo frenético y parecía que Lemillion había recuperado unos segundos su energía ya que volvió a defenderse y contraatacar con todas sus fuerzas y parecía estaba tomando nuevamente el control de la batalla aunque poco a poco volvía a cansarse y bajar el ritmo en un descuido de Lemillion Shigaraki logro clavarle una de las protuberancias extrañas y rápidamente acercó su mano a su rostro para tratar de robarle el all for one Lemillion pudo ver como si fuera cámara lenta como Shigaraki estaba acercando cada vez más su mano a su cara y por esos segundos no le dio tiempo de reaccionar y cuando la mano de Shigaraki ya estaba a centímetros de tocar el rostro de Lemillion pudo ver como la mano de Shigaraki era cortada a la mitad y la protuberancia igual haciendo que caiga al suelo Lemillion pudo voltear a ver como Senko bajaba del cielo rodeado de rayos como si portara una capa hecha de ellos a medida que Senko caía se iba rodeando de fuego de pies a cabeza y al tocar el suelo generó una pequeña explosión mostrándose totalmente rodeado de fuego y con unas partes de su cuerpo cubiertas de rayo y fuego Senko Lemillion Hidro vayan a curarse sus heridas y descansar un poco ahora yo me haré cargo de esos dos Hidro ¿Quién te crees ahora? Dios Senko ahora mismo soy mucho más fuerte que tú y que Lemillion juntos estoy hiper cargado de energía y puedo detenerlos aunque sea lo suficiente para que ustedes descansen y se curen ahora no pierdan el tiempo y váyanse Lemillion ten cuidado Lemillion se metió al suelo con su Quirk y se fue de ahí hacia una zona en la que también estaban las chicas e Hidro 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 solo miró unos segundos a Senko y después se fue junto a Lemillion para curarlo y descansar Shigaraki trato de ir detrás de ellos usándose Arch pero fue regresado al suelo de una patada por Senko haciendo que este se gane su atención y se puso junto a su maestro All4one mientras que ambos veían a Senko fijamente Senko se miró sus manos viendo como parecía que tenía guantes de rayos mientras que está rodeado de fuego Senko supongo que ahora mismo no me están considerando una amenaza así que me parece prudente darles una demostración de mi actual poder Senko se elevó gracias a su fuego y se subió a las ruinas del edificio más alto que se encontraba en la zona y después respiró hondo mientras que su cuerpo empezaba a echar vapor y después dio un fuerte grito y una corriente de fuego y rayos se elevó hasta partir las nubes que estaban encima de él unas brisas de calor salieron de la corriente de fuego y se dispersaron en todas las direcciones llamando la atención de los que estaban ahí cerca infernal girl es increíble estoy bastante lejos de la zona de batalla y hasta aquí puedo sentir el calor que emana Senko disminuyó el poder de la corriente dejándole ver nuevamente a sus oponentes y sonrió ligeramente aunque no se notaba por la capa de fuego que estaba en su rostro Senko lastimosamente para ustedes esta demostración de poder consumió una energía tan insignificante que no hará ninguna diferencia en la batalla Senko desapareció por completo la corriente de fuego y posteriormente se puso en guardia mientras veía a sus oponentes fijamente Senko espero que estén listos porque aunque sé que derrotarlos a ambos es solamente es un sueño puedo tenerlos a la par y si me esfuerzo lo suficiente puedo derrotar a uno y dejar el camino libre para su derrota all for one entonces esta es la parte heroica de la que tanto escuché hablar Senko HMM no lo llamaría parte heroica es solamente que no me gusta que los villanos como ustedes ganen all for one el descaro que debes de tener para llamarnos a nosotros villanos cuando tú haz asesinado y robado como un demente Senko ajá si claro y tú ganaste toda tu fortuna de donaciones del gobierno aparte he estudiado bastante sobre ti eres el principal sospechoso de la muerte de Nana Shimura all for one vaya que eres demasiado bueno recolectando información Senko tengo una amiga que es adicta a tener información de cada persona que puede ser una amenaza aparte Nagan me habló de ti y dijo que podría ser una gran amenaza al futuro all for one me honra que me consideres una amenaza pero no hay por qué enfrentarnos si tenemos objetivos similares Senko te equivocas mis objetivos ya han sido cumplidos por lo que no tengo nada similar a ti Senko se quedó viendo unos segundos más a all for one y posteriormente frunció el seño y se lanzó contra el y all for one contrarrestó el ataque con un disparo del camión de aire aunque Senko poco a poco siguió avanzando hasta atravesar todo el aire que le había lanzado Senko cambió de puño y le dio un potente golpe a all for one que lo derribó y Senko se quedó encima de él para después lanzarle una corriente de fuego directamente a la cara tratando de asesinarlo Shigaraki se lanzó a tratar de detenerlo y al estar cerca de tocarlo Senko dejó en paz a all for one y después giró para esquivar a Shigaraki y lo tomó de la muñeca por después empezar a girar rápidamente Senko y citando una de las célebres frases de Mario en Super Mario 64 Senko siguió girando rápidamente hasta generar un pequeño tornado de fuego y después soltó a Shigaraki Senko Solón Kim Villan Shigaraki atravesó varios edificios alejándolo de la zona en la que estaban y Senko aprovechó y empezó a golpear a all for one con toda la fuerza que podía hasta que éste acercó demasiado rápido su mano a la cara de Senko pero éste logró esquivar por milímetros y después tomó a all for one del traje y lo lanzó contra una pared y llegó dándole un golpe directo a la cara para después alejarse rápidamente y regresar dándole otro golpe y repitiendo así una y otra vez cada vez golpeando con más fuerza y tan rápido que era difícil incluso para el mismísimo all for one saber en qué momento sería el siguiente golpe ya que para él parecía como si Senko le estuviera dando los golpes de manera continua sin imaginar que en realidad lo estaba golpeando entre pausas Senko tomó un poco más de vuelo y se acercó rápidamente a all for one y cuando ya estaba cerca de golpearlo salgo dándole un ponte patada en la cara que lo hizo quedar incrustado en la pared Senko vi tu pelea contra all might por lo que sé que con eso no quedarás noqueado pero me dará el tiempo suficiente para hacer algo que he querido hacer desde que tenía 7 años Senko se volvió a rodear de rayos y fuego de una manera más intensa y después colocó sus dos manos en frente de él Senko Fire Senko junto sus dos manos y lentamente las empezó a poner en su costado derecho Senko Kame el peliverde empezó a juntar más y más energía y fuego en sus manos generando una gran bola que parecía algo inestable Senko Ame los ojos brillaron un momento y después lanzó su ataque hacia all for one el cual solo logró levantar la mirada antes de recibirlo por completo Senko a a a a a una gran y potente corriente de fuego y rayos fue directamente hacia all for one el cual logró sacar una de sus manos antes de recibir el ataque pero eso le fue inútil ya que de todos modos terminó recibiendo el ataque de lleno el cual al finalizar generó una gran explosión que igual generó una cortina de humo que impedía ver qué pasó Senko bien eso lo dejará fuera de combate por un tiempo solo me queda uno Senko miró en dirección a la que lanzó a Shigaraki y en un destello se dirigió hacia él para tratar de derrotarlo y así facilitar su victoria Senko se dirigió rápidamente hacia donde estaba a Shigaraki y al verlo se quedó arriba de unos escombros observándolo ya que tenía la vista perdida en el cielo Senko se acercó a él y Shigaraki regresó su mirada a peliverde analizándolo detalladamente y después vio como uno de sus mechones de cabello ya era visible nuevamente porque no estaba cubierto de fuego ni rayos Senko bien supongo que ya te diste cuenta que mi energía no es ilimitada aunque lastimosamente para ti aún me queda demasiada con la cual puedo eliminarte de la faz de la tierra Shigaraki siento que te estás tomando esto personal Senko para nada créeme no es personal estás atacando la ciudad que yo protejo eso es todo Shigaraki entonces si hubiéramos elegido otra ciudad no hubiera molestado Senko la verdad es que no lo sé hay ciudades que aunque no proteja me parece que no deban ser destruidas Shigaraki entonces aquí es donde acaba nuestra charla Senko espero que una vez que acabe contigo no sientas rencor hacia mi vuelvo a decirlo esto nunca se volvió personal contra ti Senko se puso en guardia mientras que Shigaraki solo sonreía y miraba a Senko directamente a los que parecían sus ojos ya que entre tanto fuego no podía distinguir Senko trataré de darte una muerte rápida para que puedas disfrutar de tu vida en el otro mundo Shigaraki estás muy confiado en tu poder Senko sé de que soy capaz y créeme que soy capaz de derrotarte Shigaraki pues entonces hagámoslo Senko dio dos pequeños saltitos para prepararse para pelear y al finalizar se puso en guardia y una vez que Shigaraki también estaba en guardia Senko salió disparado hacia el dándole un puñetazo en la cara pero Shigaraki actuó rápido tratando de agarrarle el brazo que por pocos centímetros lo consigue pero Senko rápidamente se alejó aunque Shigaraki tocó el suelo para desintegrar todo lo que estuviera cerca Senko Diablos ahora si está actuando más rápido necesito estar más alerta o me va a desintegrar Senko evito la zona de deterioro y creo un gran muro de fuego para que Shigaraki no pudiera verlo y aprovechando ese momento empezó a correr por toda la zona para tratar de formar un espejismo y que Shigaraki viera a varios Senkos una vez que fue a la velocidad suficiente al disiparse el fuego Shigaraki veo como ahora había tres Senkos en el campo de batalla que rápidamente fueron a atacarlo y al no poder distinguir rápidamente cuál era el verdadero Shigaraki recibió varios puñetazos antes de que pudiera descubrir de dónde venían los golpes Senko tomó a Shigaraki del cuello y lo arrojó contra unos escombros para luego lanzarle una potente llamarada que Shigaraki contrarrestó con un cañón de aire Senko se quedó viendo fijamente a Shigaraki unos momentos más y después se lanzó a atacarlo aunque el villano ya estaba preparado y tocó rápidamente el suelo empezando a deteriorarlo haciendo que Senko tenga que pasar del ataque a la defensa ya que Shigaraki imitando al Emilion empezó a atacar a Senko con que esquivar para no verse en desventaja Shigaraki logró dominar por unos segundos ya que cada vez que Senko iba a tocar el suelo Shigaraki lo tocaba primero para deteriorarlo y hacer que Senko se la tenga que pasar en el aire esquivando o bloqueando los ataques de aire Shigaraki fue rápidamente hacia donde estaba Senko y al no poder esquivar a tiempo en el aire recibió un potente puñetazo que lo mandó de regreso al suelo destruyendo parte del camino en el proceso Shigaraki tocó el suelo y fue rápidamente hacia Senko logrando rozarle nuevamente el antebrazo ya que el peliverde había logrando salvarse nuevamente de ser deteriorado Senko estaba recalculando su plan mientras que a Shigaraki se le formaba una sonrisa ya que estaba empezando a dominar la batalla Senko TSK si tuviera una espada te borraría esa sonrisa de la cara Shigaraki acaso el gran Senko no puede hacer nada sin sus armas Senko claro que puedo hacer cosas sin mis armas si no no tendrías mi mano marcada en tu pecho Shigaraki bajo la mirada para ver si pecho pero al no ver nada rápidamente se dio cuenta de que era una trampa pero era demasiado tarde ya que Senko lo había logrado golpear para luego tomarlo del pie y empezarlo a azotar contra el suelo como Ulkaloki para finalizar su pequeña arremetida Senko le dio una patada ascendente a Shigaraki elevándolo en el aire mientras que él subía rápidamente por los escombros para luego propulsarse y darle una patada en la cara a Shigaraki y otra patada en hacha que lo mandó al suelo donde Senko desde el aire empezó a lanzarle muchas bolas de fuego para tratar de superar el daño que podía curar con su regeneración Shigaraki solo podía ver como era golpeando una y otra vez por las bolas de fuego mientras que Senko no paraba de atacar hasta generar una pequeña nube de vapor por el constante golpe entre el cuerpo de Shigaraki y el fuego Senko dejó de lanzarle fuego y volvió a tocar suelo firme donde se preparó para seguir el combate se levantó con algo de dificultad y Senko pudo ver como su cuerpo tenía marcas de quemaduras que estaban siendo curadas más lentamente Senko se puso nuevamente en guardia mientras que Shigaraki solo veía al peliverde seriamente ya que sabía que con un solo descuido que tuviera podría estar acabado Shigaraki estoy empezando a sentir lo personal Senko pues estás equivocado no es personal Shigaraki fue nuevamente hacia Senko aunque ahora tenía toda la intención de darle un puñetazo por lo que Senko al ver eso también se preparó y al momento de impactar sus puños generaron una pequeña onda expansiva mientras que los brazos de ambos chicos temblaban por la fuerza que estaban haciendo en otra parte All for One finalmente salía de los escombros en los que lo había dejado ese poderoso ataque y se tambaleó unos segundos para después empezar a buscar a Izuku con la mirada y al no encontrarlo empezó a levitar en el aire pero unas cadenas lo detuvieron por lo que volteó a ver abajo de él hidro hola he venido a reanudar el combate ahora estoy en mi 80% y puedo darte una paliza All for One justo cuando creí que podría derribar al mayor oponente que tengo por el momento hidro lo siento eso no te será posible ya que para llegar a el primero debes tratar de vencerme a mi y eso no será tan sencillo como parece All for One pues veamos cuanto duras esta vez All for One volteó a ver a hidro el cual al ver el rostro de All for One se sorprendió bastante hidro ay por dios ya no eres tan feo a que cirujano fuiste ahora si te dejaron la cara reconocible All for One tu estúpido humor es irritante hidro las batallas con un viejo senil de 200 años serían aburridas si no muestro algo de humor sabes All for One acabaré contigo hidro y cibir y cintigi frase tan cliché de un villano tan cliché All for One eres un hidro guapo exitoso multimillonario talentoso caballeroso y elegante claro que si en todo momento All for One tsk detesto a las personas como tu hidro mi loco eres como yo solo que yo soy genial y tu eres en ir All for One ya sin soportar más se lanzó contra hidro y este esquivo el ataque mientras que veía como un furioso All for One trataba de acabar con el hidro bloqueaba todos los posibles ataques de All for One con un escudo de agua y ahora parecía ya no estarse tomando la batalla tan en serio porque se ponía a bromear a media batalla o simplemente mandaba a volar a All for One como si fuera un nivel de super mario 64 All for One iba a atacar una y otra vez a hidro y en una de esas veces hidro aprovechó y generó una espada de agua con la que le atravesó el pecho a All for One y giró la espada para después levantarla partiendo a All for One a la mitad desde el pecho hasta la cabeza hidro y se acabó hidro deshizo la espada y se alejó del cuerpo partido de All for One mientras que observaba en caso de un ataque sorpresa y pudo ver como el cuerpo se empezaba a regenerar poco a poco por lo que hidro volvió a generar una espada de agua para seguir combatiendo contra el líder de los villanos al levantarse All for One se veía más rejuvenecido por lo que rápidamente hidro se dio cuenta de lo que pasaba hidro sabes a este ritmo me dará muchísima vergüenza matar a un bebé recién nacido All for One primero vas a tener que tratar de derrotarme tantas veces como para llegar a ese punto hidro créeme si sigues con esa impulsividad esta batalla está marcada con una victoria para mi All for One solo fue un descuido por tu maldita falta de respeto hidro ajá si lo que digas vejete All for One estúpido mocoso hidro el que será un mocoso dentro de poco eres tu All for One HMM eso ya lo veremos All for One volvió a ser el que iniciaba el combate pero a diferencia de la última vez ahora hidro no esquivaba los ataques sino que se defendía y contraatacaba con mucha fuerza y firmeza que lo hacían difícil de bloquear hidro ahora estaba más agresivo en sus ataques aunque seguía procurando más que todo su defensa ya que sabía que en un mal movimiento All for One podría robarle su quirk sin ninguna dificultad hidro encadenó nuevamente las manos de All for One y aprovechó esos momentos para darle una rápida golpiza mientras que el villano trataba de liberar sus manos de las cadenas que se habían incrustado en el suelo afortunadamente para hidro parecía que estaba tomando el control de la batalla y eso era muy afortunado ya que parecía que sería un un vs1 por un largo tiempo porque Lemillion aún necesitaba tiempo para regresar a la batalla hidro le pasó una idea por la cabeza y rápidamente trató de llevarla a cabo aprovechando el agua que quedaba de la ya casi terminada lluvia formó un muro de hielo frente a él mientras solo de quedó viendo el muro de hielo unos instantes y una sonrisa se formó en su rostro All for One hielo un patético muro de hielo en todos mis años de vida nadie jamás se le ocurrió hacer semejante estupidez a la hora de enfrentarme hidro no siempre debes de visualizar lo que tienes en frente sabes el muro de hielo se rompió hidro lanzó una especie de boomerang largo y lo lanzó hacia All for One pero este se fue de paso sin cortarlo hidro me lleva la cachetada All for One eres un grandísimo estúpido hidro sabía que la lógica de un videojuego era estúpida All for One es momento de que perezcas hidro demonios tanto que tuve que pensar en ese ataque para que al final fallara All for One muere hidro All for One apuntó una de sus manos a hidro para dañarlo de un ataque pero antes de que disparara sintió como su cuerpo era cortado a la mitad al bajar la mirada vio como el raro boomerang que más bien era una afilada hoja de hielo lo había atravesado hidro oye mira un pajarito hidro se acercó rápidamente y le dio una patada en la cara a All for One provocando que todo su torso se devuelta quedando con el pecho donde debería de estar si espalda hidro ahora rebanamos un poco por aquí hidro creo grandes cuchillas de hielo y le cortó los brazos a All for One para luego darle otra patada quemando el cuerpo descuartizado de All for One al suelo hidro hidro wins flowers victory fatality hidro se alejó mientras veía el cuerpo descuartizado de All for One y se bajó la máscara un momento para escupir y después se la subió hidro dios que asco ya no vuelvo a hacer fatalities tan asquerosos hidro pudo ver como el cuerpo devolvía a regenerar aunque ahora estaba tardando más tiempo hidro santo dios este tipo parece un juguete de lego por más piezas que le quite se seguirá armando siempre y cuando tenga las piezas oh ya encontré la solución al for One estúpido mocoso hidro ey ya debes de tener como 20 años solo dos fatalities más y oficialmente tendré que matar al pequeño All for One All for One no dejaré que me asesines más veces ahora yo seré quien te mate hidro volteó a ver aparentemente a la nada mientras que apuntaba a All for One hidro como ven a este hijo de su reputísima madre cree que me puede vencer sin saber que antes de venir a pelear estaba escribiendo el guión de esta pelea All for One con quien demonios hablas hidro no lo entenderías hidro se puso en guardia mientras que sonreía y All for One ahora era el que estaba preparándose para matar a hidro hidro ¿cuál será el siguiente fatality? torbellino de agua hirviendo cama con pinchos de hielo el fatality de los dragones que hace Liu Kang en el último juego no lo sé con certeza All for One ¿de qué demonios estás hablando? hidro no lo entenderías eres demasiado vejete y no estás actualizado en la onda de los chavos All for One eres un maldito desgraciado que solamente me trata como una amenaza inferior hidro eres demasiado estúpido tienes no sé cuántos quirks y sin embargo un chico de 19 años con control del agua te está dando una paliza All for One tienes demasiada confianza en ti mismo hidro mi mamá me crió bien All for One envíale mis saludos tiene un cuerpo muy lastivo hidro ojo ojo te cortaré las bolas y voy a hacer que te las tragues hidro se puso en guardia nuevamente mientras que All for One se empezaba a elevar en el aire hidro oh tengo una gran frase para este momento All for One y cuál es hidro así sea en la tierra como en el cielo el único dios soy yo unos pinchos de hielo se lanzaron contra All for One y este se alejó rápidamente y al estar a un distancia segura empezó a ir nuevamente hacia donde estaba Senko ya que ahí lo único que veía eran rayos elevarse en el aire hidro atrapó la pierna de All for One y lo azotó contra el suelo para después ese látigo lo amarrara contra el suelo hidro empezó a hacerle presión a All for One para romperle los huesos pero cuando estaba por matarlo un fuerte golpe lo mandó a volar y atravesar varios edificios Redestro te ves mal All for One All for One ese estúpido mocoso parece que nunca se le acaban los trucos Redestro ya veo te ha dado demasiados problemas All for One ¿cómo les fue Endeika? Redestro los héroes fueron fuertes lograron derrotar a muchos de nosotros y tuvimos que hacer una retirada aunque logramos asesinar a unos cuantos All for One esas son buenas noticias Redestro aunque creo que algunos nos siguieron pero se quedaron muy atrás All for One tiempo suficiente para acabar con uno de estos mocosos Redestro ¿Mocosos? All for One Senko e Hydro no son más que unos mocosos a los cuales se les entregó mucho poder Hydro salió de los escombros mientras que se curaba algunas heridas que tenía en la cabeza y sonreía como un maniático Hydro voy a asesinar voy a asesinar a los dos reyes del caos actuales jajajajajaja All for One Shigaraki y yo Hydro Shigaraki es solo una marioneta tú eres el titiritero si acabo contigo y con el líder del ejército de liberación voy a acabar con los mayores peces gordos que hay actualmente All for One eso es halagador supongo Hydro me sentiré el rey de Japón después de finalizar este combate Redestro eso si es que sobrevives Hydro créeme voy a revivir una y otra vez como el imbécil vejete de ahí pero de que ganó esta batalla voy a ganar esta batalla Redestro pues espero que sea rápido Senko podía necesitar ayuda ¿crees que fui el único que logró venir hasta acá? pues no es así no fui el único que lo logró Hydro ahí me lleva el demonio de haber sabido esto le diría a las chicas que necesitaremos apoyo Redestro también estarán ocupadas hemos pensado en todo hasta en ese chico rubio todos y cada uno de ellos están teniendo su propio enfrentamiento ahora mismo Hydro ahí me lleva el carajo como alguno de ustedes y era de gravedad a Hayami les cortarte las bolas Redestro eso es algo excesivo All for One ese es su insulto clásico Hydro no mi insulto clásico es hijo de perro All for One PFF que estupidez All for One y Redestro se pusieron a la par para pelear contra Hydro y se prepararon porque sabían que la pelea aunque sería difícil no sería imposible de ganar Hydro se preparó bastante confiado ya que tenía un ataque especial para acabar con Redestro de un solo ataque la pelea que decidiría el futuro de la batalla final estaba a punto de empezar y quien resulte vencedor marcara el final de la guerra el ambiente en ambos combates era demasiado tenso Hydro estaba parado frente a All for One y Redestro mientras que Senko estaba respirando hondo al tener un momento de calma en su combate contra Shigaraki pero sabía que las cosas se iban a poner más pesadas de ahora en adelante Hydro suspiró ligeramente mientras que se quedaba en guardia y All for One y Redestro estaban sonriendo mientras lo veían Hydro maldita sea porque siempre me tocan los vejetes All for One quítate esa estúpida máscara ya sabemos quién eres Jiro Nakamura hijo de Mika Nakamura Hydro no digas su bello nombre con tu asquerosa boca All for One parece que te molesta que hablen de tu madre Hydro que tu madre haya sido una prostituta no es mi problema All for One eres un maldito desgraciado Hydro parece que di en el clavo All for One salió a atacar a Hydro y este empezó a esquivar los ataques mientras se movía para en caso de que no haya más refuerzos no vayan a molestar a Senko ya que su batalla estaría más difícil Redestro también cayó en la trampa y fue detrás de All for One para entre ambos eliminar a Hydro mientras que este se acercaba a una zona en la que tuviera la ventaja de poder mientras que Hydro se alejaba en un pequeño descuido por los escombros Hydro se resbaló y All for One le dio un potente puñetazo al estómago que lo mandó a volar y estrellarse en varios edificios que le provocaron heridas graves pero se estaba curando rápidamente All for One eso te lo merecías Hydro salió de los escombros y sus heridas se seguían curando a medida de que él estiraba los músculos Hydro sabes eso de hacer referencias a peleas déjamelo a mi All for One referencias Hydro o cierto pegete All for One eres un desgraciado Hydro sabes necesito derrotarte rápidamente ya que me estoy empezando a aburrir de pelear con un vejete que lo único que sabe es cómo manipular niños All for One tú también eres un mocoso Hydro lo fui sin embargo se te apagó el foco ya que yo hubiera sido mucho mejor opción que Shigaraki para tu sucesor All for One esas son sólo mentiras Hydro puede que lo sean nunca descarto que lo sean sin embargo yo no hubiera necesitado de tu quirk para derrotar a todos y te lo demostraré Hydro siguió alejándose de la zona en la que se encontraba y después de llegar a una zona más apartada de todos se deshizo en agua y cuando All for One lo alcanzó empezó a buscarlo por todos lados pero All for One no miró que Hydro ya se había formado arriba de él con un gran mazo de agua con el cual le dio un potente golpe que lo mandó al suelo y después deshizo el mazo y generó pequeñas agujas de agua que mandó hacia Redestro para entretenerlo mientras que peleaba uno a uno con All for One Hydro le dio una patada en hachada a All for One en la columna para después tomarlo de la pierna y regresarle los daños que le había hecho lanzándolo hacia un edificio para generarle graves daños por los vidrios que se incrustaban en su cuerpo pero a diferencia de All for One una vez que Hydro lo lanzó fue detrás de él y cuando ya lo había dañado con los vidrios aprovechó la sangre que salió de su cuerpo y con ella generó púas que empezaron a generarse dentro de All for One atravesándolo desde adentro de su cuerpo hacia afuera Hydro oh si se me olvidó decirte la manipulación de sangre también es una de mis especialidades ya que hay cantidades de agua en la sangre jajaja así de eficaz fue mi entrenamiento Hydro miro el cuerpo fallecido de All for One y suspiro levemente mientras se levantaba la máscara para rascarse la mejilla Hydro creo que se quedó un pequeño vidrio dentro de mi piel después lo sacaré Hydro se acomodó la máscara y volvió su mirada al cuerpo de All for One viendo como aún no se empezaba a regenerar Hydro espero que permanezca muerto ya me empezaría a molestar tener que usar otro de los fatalities en él Hydro salió del edificio por un pequeño temblor que se generó por la llegada de Redestro así que salió poniéndose frente a él Hydro sabes podría partirte a la mitad y acabar con esto de una vez por todas pero no quiero acabar tan rápido contigo sería malo que solo haya torturado al vejete por lo que haré algo diferente contigo voy a arrancarte una extremidad cada 5 minutos por lo que tienes 20 minutos para averiguar cómo matarme eso si no mueres antes por la pérdida de sangre Redestro una generosa oferta sin duda pero acabaré contigo antes de que puedas quitarme mi primera extremidad Redestro se lanzó contra Hydro dándole un puñetazo que Hydro recibió de lleno y después lo tomó de la pierna y lo azotó contra el suelo un par de veces antes de lanzarlo contra un edificio para que quede incrustado en la pared y ahí empezarlo a tomar como saco de boxeo Redestro empezó a golpearlo una y otra vez disfrutando de cada puñetazo que le lograba dar pero cometió un error muy grave lo cual es que perdió la noción del tiempo pasados unos minutos Hydro estaba bastante ensangrentado mientras que los puños de Redestro estaban cubiertos de la sangre del peli blanco Redestro parece que eres demasiado confiado en tu poder Hydro si lo soy Hydro chasqueó sus dedos y el brazo izquierdo de Redestro explotó mientras que Hydro escupía algo de sangre y usaba toda su fuerza para salir de la pared y se tambaleó un poco Hydro ay dios esos golpes fueron igual de fuertes que aquel gnomo del que me enfrente lo bueno es que ese día estaba lloviendo por lo que me cure rápidamente Redestro eres un maldito desgraciado Hydro espera que estoy recuperándome de los golpes Hydro se sentó en el suelo mientras que toda su cabeza daba vueltas y al ver sus manos vio que se duplicaban Hydro ay dios fue mala idea hacerme el canchero Hydro se quedó en el suelo ando mareado mientras que Redestro usaba su quirk para de un ataque matar a Hydro Hydro se empezó a sentir mejor y posteriormente se levantó y después miro como una gran esfera negra de energía estaba en la mano de Redestro Hydro me lleva la cachetada Hydro alcanzó a moverse aunque recibió todo el ataque de Redestro en el brazo izquierdo enviándolo a volar y atravesar lo que quedaba de pared dejándolo muy dañado en el suelo el brazo de Hydro estaba completamente dañado dejando su músculo expuesto y lo que quedaba de piel en su bícec también estaba bastante dañado Hydro hijo de perro el tatuaje me salió bien caro y tú lo acabas de borrar por completo Redestro una pena Redestro se acercó a Hydro pero este apuntó su mano a la cabeza de Redestro y posteriormente la cerró y Redestro empezó a sentir como si su cerebro estuviera siendo comprimido y a medida de que Hydro la estaba abriendo sentía como su cerebro se estaba ampliando agrietando su caneo y empezando a salirse Hydro muérete Hydro abrió totalmente su mano y su cerebro salió de su caneo haciendo que Redestro muera al instante Hydro jejeje Hydro curó su brazo aunque lo hizo más lentamente pero poco a poco su piel se terminó curando totalmente hasta que finalizó aunque para su mala suerte todo el tatuaje había desaparecido Hydro PFFF toca hacerlo necesito rellenar mis venas con agua para recuperar poder Hydro se fue de ahí aún tambaleándose un poco y después de un par de metros llegó a la playa de la ciudad por lo que al tener sus pies en la arena y las pequeñas olas tocaban su piel Hydro se dejó caer en el agua y solamente se quitó la máscara mientras que se hundía por el agua mientras tanto la batalla de Senko y Shigaraki seguía y no paraban de intercambiar ataques tratando de matarse el uno a otro por la parte derecha siendo fuego y rayos que salían volando y por la parte izquierda siendo edificios desintegrados y destrucción Senko en un momento rápido le dio una patada a Shigaraki para después tomarlo de la cabeza y lanzarlo contra una pared para incinerarlo rápidamente pero Shigaraki por más daño que recibía se curaba demasiado rápido pareciendo casi inmortal Senko como demonios te asesino Shigaraki no puedes asesinar al mal Senko Tsk esa maldita regeneración es una estúpida molestia Shigaraki podremos seguir así por la eternidad Senko lamentablemente aún no tengo todo ese tiempo para eliminarte por lo que me tocará ser más rápido que eso Senko se lanzó a atacar a Shigaraki mientras que Shigaraki por la emoción de su regeneración se dejó golpear y Senko rápidamente empezó a golpearlo una y otra vez viendo como en lo que lanzaba dos golpes el primero ya se estaba curando por lo que trato de causar más daño clavándole un dedo en el ojo y lanzando una mini llamarada para tratar de quemar su cerebro pero antes de que lo lograra Shigaraki se dejó de juegos y empezó a atacarlo por lo que Senko tuvo que retroceder ya que un solo ataque de Shigaraki y era hombre muerto Shigaraki al ver a Senko alejarse empezó a perseguirlo para ahora él ser el atacante por lo que Shigaraki no desaprovechó y trató de darle un gran daño en poco tiempo tanto que para eso ni siquiera quería deteriorarlo sino que quería romperle todos los huesos Shigaraki empezó a atacarlo rápidamente y en un pequeño momento aprovechó que Senko se había acostumbrado a su velocidad para de un impulso aumentarla de golpe logrando darle un poderoso golpe que arrojarlo varios metros hacia atrás y posteriormente fue tras él para seguir golpeándolo Shigaraki no podía desaprovechar esa oportunidad así que empezó a atacarlo con fuertes patadas que dañaron bastante a Senko ya que tenían una fuerza equiparable con la de All Might y Senko no podría aguantar tantos golpes con una fuerza así Senko recibió una patada a las costillas que lo dañó bastante y lo arrojó un par de metros lejos de Shigaraki Senko a maldita sea eso ganó por confiado en mi velocidad Shigaraki ahora con tantos huesos dañados no va a poder correr a tu máxima velocidad Senko no sabía que corría con las costillas baboso corro con las piernas Senko empezó a correr rápidamente y rodeó a Shigaraki con un pequeño tornado de fuego mientras se alejaba pero en eso vio a un pelirrojo acercarse rápidamente hacia la zona del tornado preparando un ataque en Theabor Edge Curtain en Theabor lanzó un manto de fuego hacia dentro del tornado para quemar aún más a Shigaraki y después se juntó con Senko Senko vaya creí que te habías quedado dormido en Theabor veo que me has necesitado en batalla Senko siéndote sincero solo necesito tiempo para pensar en una estrategia en Theabor ¿cuánto tiempo? Senko solo unos dos minutos para ver qué demonios hacer con esa estúpida super regeneración en Theabor puedo conseguir eso Senko una vez que tenga la estrategia te la comunicaré y acabaremos con esto en Theabor Shoto también viene en camino en el barco se quedaron las chicas Senko bien lo dejo en tus manos en Theabor Senko se alejó de ahí y empezó a meditar mientras analizaba sus movimientos contra Shigaraki para averiguar el punto débil y también ya que nadie lo veía quejarse de los huesos rotos que ahora tenía en Theabor empezó rápidamente a atacarlo una y otra vez con sus ataques más fuertes mientras que Shigaraki solo se regeneraba una y otra vez al poco tiempo se unió Shoto y entre los dos empezaron a atacarlo una y otra vez pero Shigaraki ni siquiera se tomaba la molestia de atacarlo seriamente sino que solo reía mientras recibía todo el daño y después solo los alejaba con las ondas electromagnéticas y los cañones de aire en Theabor se empezó a hartar de las burlas de Shigaraki por lo que sus ataques junto a los de Shoto se hicieron más poderosos y constantes pero por más que lo intentaban no lograban dañar de gravedad a Shigaraki y por más quemaduras que le hicieran siempre se curaba al poco tiempo por lo que en cuestión de minutos en Theabor y Shoto se empezaron a cansar pero aún así siguieron atacando intensamente Shoto en un momento congeló a Shigaraki y elevarse en el aire y estando ahí uso su plus ultra prominence burn dañando demasiado a Shigaraki y todo siendo visto por Senko quien seguía pensando su estrategia en Theabor soltó unos segundos a Shigaraki y lo que no esperaba es que fuera atravesado varias veces por las protuberancias negras que salían del cuerpo de este en Theabor este maldito no se muere Shoto rápidamente hizo una rampa de hielo en la cual su padre cayó y se deslizó hasta el suelo donde empezó a darle una atención médica básica con su quirk Senko lo tengo Senko respiró profundamente y estiró sus músculos mientras que veía atrás en la zona en la que se supone están las chicas y después regresó su mirada a Shigaraki y sus ojos brillaron con un intenso color esmeralda Senko se acercó a Shoto mientras que en el cuerpo calcinado de Shigaraki se empezaba a formar una horrenda sonrisa Senko Shoto necesito tu ayuda Shoto ¿qué harás? Senko atrás de nosotros a unos 50 metros se encuentran las chicas de mi equipo junto a mi río aquel rubio de los tres grandes de la UA necesito que vayas con ellos y los alejes de aquí lo más que puedas deben alejarse como mínimo medio kilómetro Shoto ¿qué demonios piensas hacer? Senko Shoto ¿qué tan lejos está el yate con las chicas? Shoto ah pues creo que como 3 kilómetros y medio Senko bien igual no creo que la pelea las llegue a alcanzar pero me gustaría asegurarme Shoto ¿qué es lo que harás Izuku? Senko Shoto me encargaré personalmente de eliminar a Shigaraki Shoto ¿por qué preguntas por las chicas? Senko Shoto por favor vete y salva a Hayami y Jin están atrás de nosotros vete inmediatamente Shoto Izuku ¿vas a morir? Senko cuida de Hayami y Jin están muy heridas Senko empezó a caminar hacia Shigaraki por lo que Shoto solo suspiró y cargó a su padre como pudo y empezó a deslizarse en hielo hacia donde Senko le había indicado Shigaraki terminó de regenerarse por completo y miró fijamente a Senko el cual ahora estaba sin nada de fuego encima y tenía una mirada seria mientras se bajaba su máscara mostrando por completo su rostro Shigaraki ahora solo eres un mocoso sin fuerza tienes tantos huesos rotos que no podrás moverte a la mitad de tu velocidad Senko he descubierto la forma de derrotarte Shigaraki ¿ah? Senko te la mostraré Senko levantó un poco su mano y el fuego que lo rodeaba salió de una explosión dentro de su cuerpo rodeándolo por completo mientras que toda la zona en la que se encontraban aumentaba drásticamente su temperatura Shigaraki solo miraba como el fuego se empezaba a disipar mostrando nuevamente el rostro de Senko pero ahora tenía una sonrisa confianzuda en su rostro Shigaraki solo eres un mocoso asustado que trata de intimidarme Senko la forma de derrotarte es convertirte en ceniza para que de esa forma no puedas regenerarte jamás Shigaraki se sorprendió un poco al escuchar a Senko y después empezó a sentir como su piel le quemaba y un pequeño vapor salía de ella a pesar de no estar siendo quemada directamente Senko expandió aún más su fuego por toda la zona y Shigaraki empezó a sentir más como su cuerpo estaba ardiendo sin siquiera estar siendo tocado por el fuego Shigaraki no te lo permitiré Shigaraki le lanzó a Senko las protuberancias negras atravesándole la pierna izquierda y el hombro derecho aparte de varias zonas del torso haciendo que Senko escupa bastante sangre pero aún así mantuvo su postura y volvió a ver a Shigaraki con esa sonrisa confianzuda en su rostro Senko estoy listo para morir y tú Senko gritó con fuerza mientras que su fuego empezaba a expandirse rápidamente por toda la zona quemando al instante todo lo que se encontraba dentro del rango de ataque Shigaraki trato de seguir atacando a Senko pero le fue imposible al ver como hasta las protuberancias eran consumidas y destruidas Shigaraki fue consumido por el fuego y lo único que sentía era como si cuerpo ardía con intensidad mientras que todo lo que podían ver sus ojos era fuego y más fuego el ataque se empezó a expandir más y más generando una gran esfera de fuego que no paraba de crecer Shoto seguía deslizándose rápidamente mientras que sentía todo el calor que emanaba esa esfera detrás y al ver a Hayami y Jin rápidamente tomó a Jin y siguió deslizándose mientras que Hayami se impulsaba rápidamente detrás del con Himiko encima Hayami logró ver a otra chica en shock ante el ataque por lo que se acercó rápidamente y la tomó de la camisa mientras que seguía alejándose del ataque una vez que el calor disminuyó ambos voltearon viendo como la esfera seguía consumiendo todo en un área bastante amplia pero estaban bastante lejos por lo Jin se sacrificó por salvarnos Hayami No creo que nosotras hayamos sido las que estaban en su mente cuando decidió hacerlo Jin Izuku El silencio se había apoderado de la ciudad y lo único que se escuchaba en su mayoría era solo el ruido de pequeños escombros cayendo por las ruinas de los edificios en una parte de la ciudad el único sonido que se lograba escuchar era el vapor que no paraba de salir de la zona del mega ataque de Senko Shoto y Endeavor al ver la gran y densa nube de vapor se acercaron junto a las chicas tratando de encontrar a Senko pero Shoto con solo acercar su mano pudo darse cuenta de que la temperatura seguía siendo demasiado elevada dentro de la nube de vapor ellos se quedaron esperando un poco más en lo que se enfriaba la zona pero con lo que no contaban era el gran grito que se escuchaba mientras las chicas que estaban en el yate se acercaban a la zona Shoto esperen es peligroso Izuku hizo un ataque a gran escala y la temperatura es demasiado elevada Fuyumi él está bien ¿cómo está Izuku? Shoto no lo sabemos aunque cuando le pregunté si iba a morir él él solo miró a Shigaraki como si estuviera viendo su objetivo final Fuyumi ¿te estás diciendo que él murió? Shoto parece que se sacrificó para derrotar a Shigaraki Fuyumi N no todo menos eso Inko sabía que este día llegaría todos voltearon a ver a Inko la cual tenía la cabeza baja mientras una triste sonrisa estaba en su rostro Inko se limpió un par de lágrimas y levantó la mirada sonriendo con melancolía Inko él me dijo que un día moriría por una buena causa parece que al final de cuentas tras todo lo que decía si tenía algo de un héroe tenía Endeavor la cualidad más importante el autosacrificio Inko así es Ayumi papá Inko Ayumi parece que Izuku murió Ayumi niega con la cabeza papá está ahí está cansado si estuviera muerto lo vería resplandeciendo aunque si no es atendido si resplandecerá su corazón está generando luz o sea está muriendo Fuyumi sin pensarlo entro al vapor activando su quick para no morir por el calor y Shoto igual entro mientras que llenaba toda la zona de hielo para bajar la temperatura Rei hizo lo mismo llenando el lugar de hielo y Hayami usó sus corrientes de aire para despejar la zona de vapor al ya haber despejado la zona todos entraron y vieron a Izuku con su puño dentro de la cabeza de un cuerpo hecho cenizas que trató de tocarle la cara a Fuyumi Izuku Izuku vaya mierda de día ayer la pasé también y hoy estoy muriendo Fuyumi resiste Izuku te llevaremos a un hospital Hayami tomó con cuidado del brazo de Izuku y lo retiró del cuerpo viendo como desde los nudillos hasta el bíceps se podía ver el músculo de Izuku ya que toda su piel había sido quemada Hayami generó una corriente de aire que deshizo el cuerpo de cenizas que había atravesado Izuku y después lo cargó con cuidado en su espalda Hayami yo soy la que más rápido me puedo mover iré a llevarlo al refugio de la huaya ya que todos los hospitales se volvieron escombros en deabor la barrera te detendrá Hayami no será la primera barrera de metal que partó a la mitad Hayami sin decir más se fue rápidamente hacia la base de la hua a toda la velocidad que podía mientras cuidaba mucho que Izuku no se cayera ni sufriera más daño al llegar a la hua la barrera se activó para detenerla pero rápidamente usó su quick y empezó a partirla a la mitad y cuando lo logró siguió avanzando dentro de las instalaciones hasta que llegó al campo de refugiados y ahí bajó cuidadosamente al ver a los doctores Hayami necesito atención médica urgente los doctores al escuchar eso se acercaron rápidamente y Hayami bajó a Izuku y los doctores lo comenzaron a tratar la multitud empezó a asustarse al ver a Senko en esa situación así que Hayami disparó una corriente de aire al techo para ganar su atención Hayami escuchen bien Senko o Izuku como sea que lo conozcan ha vencido esa amenaza que apareció en la ciudad ya fue derrotada Senko lo logró pero terminó en esa condición es cierto que muchas vidas se perdieron pero también muchas fueron salvadas gracias a Senko no tienen de qué alarmarse no hay nada que amenace su seguridad los civiles se empezaron a tranquilizar y los que vivían en zonas que eran controladas por Senko empezaron a ovacionarlo los médicos siguieron atendiendo a Izuku mientras que con el bisturí cortaban el traje de Senko pero a medida de que cortaban veían más y más quemaduras graves por lo que el tratamiento era más tardado y tuvieron que llevarla a una zona en la que había más instrumentos para poder atenderlo de una mejor manera aparte de que recovery girl se acercó para ayudar con la curación de Senko todo parecía calmado e incluso algunas enfermeras se acercaron para darle atención médica y notaron que solo estaba cansada y con algunos músculos rasgados el tiempo seguía pasando y rápidamente llegaron los Todoroki y Fuyumi sin perder ni un segundo empezó a gritar enfermeras las guiaron hasta donde estaba Izuku y al llegar pudieron ver como ya estaba en un mejor estado aunque se curaba lentamente y su piel ya estaba generándose nuevamente recovery girl estará bien está estable y su corazón late con normalidad pero tiene heridas muy graves y aún hay otro problema Inko ¿qué problema? recovery girl no hay nada de actividad cerebral en la revisión vimos que cuando usó esa mega explosión también su cuerpo tuvo que dar más del 100% por lo que todo su cuerpo interna y externamente está demasiado dañado Inko o sea que recovery girl parece que todo el daño que el mismo se causó hizo que su cuerpo básicamente entrara en un estado de coma Inko supongo que sería algo esperable recovery girl lo que tenemos limita el tratamiento necesitaríamos un mejor equipo para el tratamiento Senko está demasiado cansado por lo que Mikuik no funciona correctamente y limita demasiado su capacidad de curación Hayami ¿dónde está el tarado Nakamura cuando se le necesita? Rey su batalla se veía demasiado difícil también supongo que se está tomando un descanso Shoto por lo que vi la otra chica de su equipo Jin creo que así se llama ella fue a la zona de esa batalla Hayami si lo encontró entonces no debe de tardar en llegar aquí Midnight supongo que al traerlo aquí habrá más seguridad Rey lo que me preocupa es lo que le podría haber pasado a Mikuikyomi Chan Hayami créeme que la ciudad pudo haber explotado desde el centro de la tierra cubrirse hasta el rascacielos más alto en lava y Mika junto con Kiyomi serían las primeras personas en estar a salvo Rey estarán aquí Hayami lo dudo demasiado seguramente están en una de las casas de seguridad de ellos tienen unas tres en la ciudad dos están dentro del rango de alcance de la destrucción pero una está demasiado lejos del rango de alcance por lo que seguramente está en ella Rey me da muchísimo gusto por ellas Hayami si ocupan equipo médico podemos ir ahí Hydro es demasiado sobreprotector y tiene un jodido hospital en esas casas por si llegan a dañar a su madre o su hermana sean atendidas de la mejor manera Inko podríamos llevar a Izuku ahí tendría mejor atención médica recovery girl no sé hasta dónde esté ese sitio pero ahora mismo Izuku está en un estado crítico si lo mueven ahora podrían afectarlo tanto que lo acaben matando Inko entonces supongo que se quedará aquí recovery girl lo que más me preocupa es el estado de su piel no creo que tengamos a un cirujano plástico aquí para que pueda dejarle cicatrices bonitas Hayami parece que se quedará con un cuerpo quemado que ironía Fuyumi ¿por qué ironía? Hayami tanto porque su cuir que es controlar el fuego como porque la persona que más trato de matar tenía el cuerpo quemado Fuyumi esa persona era mi hermano Hayami esa persona asesinó a mi amiga todo por una estúpida deuda que no era suya Fuyumi Hayami la incinero cuando trato de escapar ni siquiera trato de pelear con él ella solo quería una vida tranquila junto al chico que se ganó su corazón Fuyumi volteó a ver a Hayami y ella tenía un rostro triste mientras que veía a Izuku en la cama Hidro muy bien cálmense ya llegó el hijo pródigo todos voltearon atrás viendo a Hidro apoyado en el hombro de Jin la cual también tenía heridas Hidro yo me encargo del estado de la piel de Izuku solo necesito dormir para recuperar mi energía pero ahora puedo darle tratamiento ya que me quedé dormido en el océano por lo que tengo mis reservas de agua están en su máximo esplendor Hidro se acercó a Izuku y le puso una de sus manos en la cabeza y otra en el estómago y todos pudieron ver como pequeñas gotas de agua entraban al cuerpo de Izuku y poco a poco su piel empezaba a regenerarse hasta estar completamente curado aunque para su desgracia sin sus tatuajes Izuku volvió a su aspecto normal a lo que el peli blanco se alejó y Recovery Girl se acercó para examinarlo nuevamente Recovery Girl parece que su cuerpo ahora está en plena forma pero necesitaremos dejarlo descansar no sabemos si en verdad estará en coma o ahora solo estará dormido Hayami oh genial el chico que ama dormir está en probable coma esperemos que no despierte hasta el siguiente año Recovery Girl salió de la zona en la que estaban dejando sol o a las personas cercanas a Izuku y Inko bien supongo que es momento de actuar Fuyumi actuar Inko vi en muchas series junto a Ayumi que cuando el cerebro reconoce voces de personas que estiman mucho actúa por lo que es bueno en estados de coma que los parientes más cercanos hablen y así insistan al cerebro a reaccionar Rey ¿es verídico eso? Inko ni la más mínima idea la vimos en un documental de dudosa procedencia Hayami así que por eso Ayumi está haciendo eso Ayumi estaba encima de Izuku viéndolo fijamente a la cara y después le dio dos cachetadas suaves mientras que le hablaba al oído y al no ver respuesta se acostó a su lado y posteriormente lo abrazó mientras se acurrucaba para dormir Inko bueno nadie la moverá de ahí y hasta que el despierte todos se fueron de ahí menos Fuyumi la cual buscó una silla y se sentó junto a Izuku esperando que pronto despertara Fuyumi se apoyó en la mano de Izuku y recargó su cabeza en ella cerrando sus ojos esperando que al abrirlos haya noticias nuevas de Izuku el tiempo pasó demasiado rápido ya que Fuyumi se quedó dormida y unos gritos la despertaron por lo que se levantó y miro como Izuku seguía descansando mientras que Ayumi aún estaba a su lado pero ahora solo estaba acostada abrazándolo Fuyumi su mirada está demasiado calmada y amigable ese efecto da estar junto a su padre Fuyumi miró que los gritos estaban siendo más ruidosos por lo que salió de la zona en la que estaba Izuku y al salir pudo ver como mucha gente estaba rodeando la zona mientras gritaban que se fuera en los defensores de Izuku se encontraban Hin y Hayami obviamente aunque ahora estaban vendadas de los brazos también estaban Rei y Shoto con Natsuo Fuyumi también se unió a su familia para defender a Izuku ya que por el alarme de unos pocos toda la multitud empezó a alarmarse pensando que atacarían la zona Hayami son idiotas les dije que el enemigo estaba muerto no hay por qué alarmarse civil dijeron que aún pueden atacar que hay muchos villanos que escaparon del ataque en la otra ciudad y vinieron acá como refuerzos Hin acabaremos con ellos si se acercan civiles Senku está en un mal estado e Hidro se largo de aquí no van a poder contra tantos Fuyumi Hidro se fue Hin fue a revisar que su familia se encontrará bien Fuyumi oh entiendo una chica con orejas de gato se acercó a los chicos también para apoyar en lo que pudiera y cuando estaban por acercarse los civiles algunos civiles cambiaron de bando uniéndose a la defensa de Senku y poco a poco las cosas se volvieron más tensas Hin ¿dónde están los profesores cuando se le necesita? la multitud seguía acercándose más y más intimidado un poco a la familia Todoroki pero en eso escucharon un leve estornudo detrás de ellos y voltearon viendo a Ayumi con un bisturí Inko Ayumi-chan Ayumi papá está dormido quien haga ruido le cortaré la garganta Hin igualita a Sayumi Inko ¿de dónde sacaste el bisturí? Ayumi papá me lo dio rey tú papá la temperatura de todo el lugar empezó a subir rápidamente por lo que todos sabían lo que significaba todo el grupo de defensores se alejó de ahí mientras que los civiles que gritaban también empezaban a alejarse Izuku ¿quiénes son esos que están haciendo tanto ruido? no me dejan dormir Fuyumi empezó a sonreír mientras que veía dos pequeños rayitos verdes entre la oscuridad de la habitación en la que estaba Izuku Izuku salió con lo que encontró de ropa que era la parte baja de su traje aunque ahora estaba rota y una camiseta sin mangas negra Izuku salió de la oscuridad y esos rayitos verdes pasaron a ser sus iris mientras que estiraba su cuerpo Izuku ¿saben? no soy inmortal estuve dormido como 10 horas por lo que estoy bastante bien de energía aunque me falta alimento Izuku sonreía mientras veía a su familia y amigos aunque se notaba que estaba cansado Izuku parece que esa cosa funcionó mamá Ayumi estuvo como por 2 horas cantándome la misma canción hasta que reaccione para apretarle los cachetes y que deje de cantar Ayumi doyo Izuku así dejas de cantar Inko me alegra que estés despierto hijo Natsuo creí que te quedarías en coma Izuku coma Natsuo si coma Izuku ¿quién demonios les dijo que yo iba a estar en coma? Fuyumi recovery girl Izuku bueno se la perdono con la edad ya debe de fallarle el conocimiento Fuyumi ¿a qué te refieres? Izuku lección del día chicas para que una persona entre en coma se necesita un fuerte golpe en la cabeza o mucho daño en la cabeza Fuyumi como sea me da mucho gusto que estés bien Izuku ¿tú te encuentras bien? Ayumi me dijo que corriste dentro del vapor en cuanto te diste cuenta que seguía vivo Fuyumi avergonzada a ese sí es solo que no quería que murieras pero fuera de eso todo bien no pase de unas cuantas quemaduras menores pero nada que vaya a dejar cicatriz Izuku me da mucho gusto Izuku sonreía mientras veía a todos los supervivientes de la catástrofe que dejó Shigaraki pero se dio cuenta de una cosa que lo preocupó Izuku chicas ¿dónde están Himiko y Kaina? Jin Himiko se encuentra bien está recibiendo atención médica pero Izuku ¿pero? Jin Nagant si está demasiado grave parece que mientras se aseguraba de que los reos no pudieran escapar de Tartarus se encontró con un All for One y tuvieron una batalla en la cual Kaina terminó muy herida cuando los doctores la revisaron se dieron cuenta de que su cráneo estaba agrietado y por suerte no tuvo ningún trozo de cráneo que se incrustará en su cerebro y la matará Hayami mientras dormías le hicieron una cirugía y Recovery Girl ayudó con su don haciendo que su cráneo quede como nuevo pero dices que por las contusiones y lesiones que le provocaron ella si estará un buen rato dormida Izuku ¿está estable? ¿no hay riesgo de una recaída? Jin según los doctores no dicen que solo va a descansar pero que signos vitales andan excelentes que solo estará dormida un murui buen rato Izuku mínimo se encuentra bien Jin si así que no te preocupes Izuku supongo que la ciudad está hecha polvo Jin en efecto de punta a punta igual salvamos a unos cuantos que estaban en los escombros si que son guerreros para haber aguantado tanto Izuku las zonas que controlamos Jin murui destruidas varios murieron por el deterioro y otros por los escombros pero en si mayoría se salvaron Izuku este golpe si que tardará en ser resanado por completo Jin sip así es pero hey mínimo estamos bien Hayami hay muchos que no lo lograron no hay que deprimirnos por eso Izuku bien supongo que por el momento solo queda ayudar en lo que podamos para reconstruir la ciudad Jin así es pero no te preocupes mi quick junto con el de cementos facilitarán las cosas bastante Izuku eso espero Hayami hay otra noticia que no te hemos dado Izuku buena o mala Hayami según yo buena Izuku dimela Hayami ahora mismo Hina está en cirugía le están extrayendo el plomo que le quedó en los ojos Izuku en donde Hayami por allá dicen que hay una estación médica en un gimnasio tú has estado más aquí que yo supongo que sabes dónde será Izuku y Haru Jin no se quiso despegar de su hermana se quedó en allá con unos cuantos profesores Izuku fue rápidamente hacia donde estaba Hina mientras que Eri y Ayumi lo seguían y al llegar pudo ver a Haru comiendo una manzana mientras que detrás de unas cortinas estaban los cirujanos con Hina Izuku se acercó a Haru y miró que no tuviera heridas y después le dio un fuerte abrazo y se sentó a su lado mientras que el pequeño seguía esperando a que su hermana saliera de cirugía las niñas llegaron junto a Izuku y también se quedaron ahí esperando a que su amiga barra hermana saliera de la cirugía fin del capítulo ¡Gracias!